Igor Bailleta es un cooperativista de hace... ¿Cuántos años que estás inmiscuido directamente con el cooperativismo? Y de que fundamos nuestra empresa cooperativa en el año 77, 1977. ¿Y cómo se llama esa cooperativa? Cooperativa de Trabajo Ferrográfico. Ferrográfico. Cooperativa Grafica. Cooperativa Grafica. La Plata. ¿En qué calle está, José? Viene a ser 33, 27 y 28. Muy bien. A partir de ese 77 ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Bajo el puente, exacto. Sí. Exacto. Al principio la empresa no era empresa cooperativa, éramos una sociedad, de hecho, porque ninguno de los... Éramos cesantes en la época de la dictadura, estaba en el 77, estaba en la dictadura militar. Y quedamos cesantes de la imprenta de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Y entonces el sindicato gráfico platense nos presta una máquina de imprimir y empezamos porque teníamos que dar de comer a nuestros hijos, digamos, a nuestra familia. Empezamos a trabajar, tres de los sesanteados, y así empezó a nacer una empresa, que primero fue sociedad de hecho, después fue una sociedad de responsabilidad limitada con estatuto cooperativo. Y en el 84, cuando volvió la democracia, ahí nos pudimos constituir en cooperativa de trabajo. La transformamos, SRL con estatuto cooperativo, en cooperativa de trabajo. ¿Y qué ventajas o qué características tiene eso de ser una SRL con estatuto cooperativo? No, en ese momento se pudo hacer así porque bajo la dictadura militar no se hacían cooperativas. Entonces nosotros ya queríamos o soñábamos con algún día hacer una cooperativa. Entonces lo que hicimos es, en base al capital que habíamos aportado cada uno, hacer una sociedad de responsabilidad limitada, pero que no distribuía en base al capital que se había puesto, los excedentes, o la ganancia, sino que se distribuía en base al trabajo realizado. Fue el único caso en el país que existió, y digamos, después nunca más se ha hecho una SRL de esa característica. Pero lo permite la ley, digamos. Cualquier SRL puede distribuir su excedente como quiera, en base al capital o en base al trabajo. En nuestro caso lo hicimos en base al trabajo. Y después ya fuimos cooperativa de trabajo porque nosotros, en la cooperativa de trabajo, la diferencia con la SRL es que la SRL, bueno, tenía el título, nosotros decidíamos un socio y un voto. Pero, digamos, en la SRL, en la realidad, hoy resuelve la mitad más uno del capital. Digamos, la SRL tiene la característica que todos los socios trabajan también, pero los que tienen más capital mandan sobre el resto. En la cooperativa de trabajo es una sociedad de personas, no una sociedad de capital como la otra, y manda la mitad más uno de las personas, digamos. O sea, en las decisiones que se tengan que tomar, digamos, por votación. Y manda el trabajo. En la SRL manda el capital, en la cooperativa de trabajo manda el trabajo y el capital está subordinado. En la sociedad de capital, como la sociedad anónima o la SRL, manda el capital y el trabajo está subordinado. Al estar subordinado se lo retribuye con un salario. En la cooperativa de trabajo el capital está subordinado y se lo retribuye con un interés. Digamos, esas son las características. Muy bien, muy claro, muy claro. ¿La herramienta cooperativa tiene validez actualmente y vigencia ante la situación económica que está atravesando nuestro país? Sí, mirá, más que nunca. El fenómeno es mundial, digamos, ¿no? Pero en nuestro país prácticamente casi, te podría decir, el 60% de la matrícula cooperativa son cooperativas de trabajo. Porque el fenómeno mundial, digamos, de transformación del trabajo, o sea, cada vez hay más desarrollo de las tecnologías, hay cada vez más robots, más, bueno, nace el nuevo, digamos, hoy, la cuarta revolución industrial está transformando todos los modelos de producción en el mundo, y eso hace que se destruyan trabajos y se creen nuevos. Pero, en general, el avance de la tecnología hace que haya menos trabajo, probablemente. Entonces, el trabajo pasa a ser un bien escaso, y la única forma que hay que la gente se pueda proveer de trabajo, a sí misma, es la figura cooperativa. Así como a sí mismo la gente se provee electricidad con una cooperativa eléctrica, o se provee productos de primera necesidad en una cooperativa de consumo, si vos lo que buscás es trabajo, te podés proveer de ese bien del trabajo haciendo algo, haciendo una revista, haciendo un libro, no sé, ¿no? Arreglando autos, pintando casas, haciendo productos químicos, o haciendo jabones, o lo que sea, haciendo harina, haciendo... O sea, vos podés hacer productos o servicios, limpiando, reciclando, y esos servicios o esos productos que vos haces, lo que te proveen es de trabajo. Para hacerlo, tenés que trabajar. Entonces, te juntás entre varios y te provees de trabajo. Ese es el gran fin de la cooperativa de trabajo. Entonces, como esto es un fenómeno mundial, cada vez más se está desarrollando el cooperativismo de trabajo en el mundo. José, hay una tendencia al individualismo, digamos, ¿no? A que el buey solo bien se lame, a que las medias son únicamente para los pies. Entonces, en fin, una serie de consignas, digamos así, de dichos populares que están en contra de juntarse y unir los conocimientos y las experiencias y hacer algo cooperativo o aunado, digamos. Exacto. Esas son características culturales, ¿no?, de los pueblos. Y sobre todo cuando la cosa va bien, la economía va bien, entonces, y tenés alguna forma de rebuscártela mejor en forma individual, como que no pensás en otra cosa. Los problemas se arman cuando vienen las crisis. O cuando la fábrica cierra y vos ya tenés más de 40 años de edad y nadie te toma. O cuando sos joven y estudiaste incluso y vas buscando trabajo y no lo podés encontrar. Entonces, ahí va surgiendo una necesidad. Siempre las cooperativas surgen de la necesidad. Ahora, vos buscás trabajo y no lo encontrás. Y por más que pienses que vos desees triunfar individualmente, no lo podés hacer porque te encontrás con una pared. O sea, nadie te toma. No hay posibilidades. Entonces, si vos querés las capacidades que vos tenés, los conocimientos, ahí te empieza a aparecer la posibilidad de juntarte con otros. Porque además hay un concepto económico en la solidaridad, digamos, ¿no? O sea, si vos emprendés solo, el riesgo es totalmente tuyo. Y si fracasás, fracasás totalmente vos. Si vos emprendés con otros, el riesgo es compartido. Si fracasan, fracasan todos. Si se ganan, ganan todos. De las diferentes crisis, ha hecho que hoy haya 7.000 cooperativas de trabajo tradicionales en el país que generan una fuente de trabajo de, digamos, 125.000 trabajadores en el país son dueños de su propia fuente de trabajo. Y este es un proceso que tiene que ver con esta escasez del trabajo, con este buscar y proveerte de trabajo. En ese proceso se va dando el cambio cultural. Yo pensaba que me la podía arreglar solo y la vida me puso en distintas pruebas y me di cuenta que solo no podía, que me tenía que juntar con otros. No solo en la figura cooperativa, porque, digamos, para constituir una cooperativa de trabajo el mínimo es 6 asociados. Pero hay montones de empresitas pequeñas, asociativas, de dos, tres compañeros, que trabajan, se ayudan, son una sociedad de hecho y es como una cooperativa pequeña. O sea que eso está diseminado en la sociedad. Te tenés que juntar con otro para poder enfrentar las dificultades. Bueno, estamos dialogando desde la AM1440, desde la localidad de Mar de Ajó, con el ingeniero... ¿Ingeniero en qué sos? Perdona que te... Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo José Orbaizeta. Siempre... Yo sabía que eras ingeniero, pero no tenía la especialidad. No que era. Claro. Bueno, José, ¿qué responsabilidades te absorben hoy, formalmente, digamos? ¿A qué organización, qué entidad, además de... Supongo que estás en la cooperativa gráfica? La cooperativa gráfica ya estoy jubilado, digamos, jubilado, por la edad. Nosotros los trabajadores nos jubilamos a los 65, digamos, y dejamos, pero bueno. Yo estuve 30 años adentro de la cooperativa y un día los compañeros me eligieron una asamblea para asumir la representación de FECOTRA, porque el que había sido fundador de mi cooperativa, Héctor Pedro Garay, que le decían el gallego, ya fallecido, ya estaba viejito, y él presidía FECOTRA y le planteó a la cooperativa que enviáramos otro delegado. Y ahí fui yo, estuve presidiendo dos periodos FECOTRA, y FECOTRA me designó para ir a cooperar a la Confederación Nacional de Cooperativas Urbanas, y ahí fui tisorero, también por dos o tres periodos, y cooperar me eligió para integrar el directorio del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que tiene un directorio de siete miembros, que cuatro son del Movimiento Cooperativo y Mutual, y tres son del gobierno que la democracia haya elegido en determinado momento. Entonces, hoy tengo esa representación, soy vocal en el directorio del INAES por cooperar. Ya en mi cooperativa no estoy, pero que siempre voy, en la Federación tampoco formo parte del Consejo, soy parte de los fundadores y acompaño a las nuevas generaciones, que están hoy llevando adelante muy bien la Federación, y en cooperar, soy representante de cooperar en INAES, ya no integro el Consejo de Administración. Hoy el tesorero de cooperar es el presidente de FECOTRA, un compañero que me reemplazó a mí en FECOTRA, Cristian Horton, es de una cooperativa metalúrgica de Villa Constitución. Así que hoy estoy ya, digamos, en esa misión de representar a las cooperativas urbanas en el directorio del INAES, hasta que, bueno, o la decisión del propio movimiento, o la decisión de un gobierno democrático determine que haya que ver cambios en el directorio del INAES. A nivel internacional vos has estado en algunas entidades, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, como FECOTRA, a través de cooperar, somos miembros de la Alianza Cooperativa Internacional, que es la organización mundial que representa todo el cooperativismo del mundo. Representa a 1.200 millones de personas que están ligadas a cooperativas en todo el planeta. Y la Alianza Cooperativa Internacional tiene cuatro organizaciones territoriales, la Alianza de América, la Alianza Cooperativa Internacional de Europa, de África, y de Asia y Oceanía. Pero a su vez, aparte de tener organizaciones territoriales que abarcan continentes, tiene organizaciones sectoriales que abarcan sectores de la producción. Entonces está el sector financiero y ahorro y crédito, está el sector de la agricultura, está el sector de la pesca, está el sector de la vivienda, el sector de la salud, el sector del trabajo y la artesanía, que tiene un comité que se llama SICOPA, Comité de Cooperativas de Trabajo y Artesanos Mundial, y ahí soy hasta el año próximo, soy miembro del Comité Ejecutivo de SICOPA Mundial, y ya ahí, ya, en la asamblea del año próximo me van a reemplazar. Si los quieren, nuevos compañeros. Muy bien. A nosotros nos interesa sobremanera difundir esto, es más, tenemos dos institutos superiores de tecnología, de docente, digamos, de tecnología, de formación docente y técnica, uno está acá en Mar de Ajo, y otro está en Santa Teresita, y los alumnos tienen materias que tienen que ver con el cooperativismo, y estoy seguro que en algún momento van a ver si te pueden ofrecer un lugar para que vos hables y cuentes toda la experiencia, que es una experiencia bien práctica la tuya, ¿no? Sí, sí, ningún problema, sí, permanentemente no hay problema. Y lo que quería señalar, digamos que hoy los argentinos tenemos el orgullo que el presidente de todo el cooperativismo mundial es un argentino, el veterinario Ariel Huarco, que es de la cooperativa eléctrica de Pringles, y preside la Alianza Cooperativa Internacional. Muy bien. O sea que el cooperativismo argentino, que tiene más de 150 años de existencia, y que es el 10% de la economía nacional, que son más de 20.000 empresas de todo tipo, de cooperativas, que da puestos directos de empleo más de 500.000, y puestos indirectos de empleo 1.300.000, digamos que asocia más o menos a 20 millones de personas en el país que tiene, no sé, el 85% de la electrificación rural, que da servicios de salud a 2 millones y medio de personas, que da servicios de consumo también a más de 2 millones de personas, digamos, con números muy importantes, y que la mayoría de la gente por ahí no lo conoce, bueno, ese cooperativismo hoy está en la conducción a nivel mundial del movimiento cooperativo internacional. Así que es un desafío muy grande para nosotros sostener fuerte y hacer que nuestras cooperativas sean agentes de cambio, de desarrollo, de generar más trabajo, de justicia social, digamos, en última instancia. Muy bien. José, ¿cuál es el aspecto, digamos, que vos notás en tu recorrido por la provincia de Buenos Aires y por el país y por buena parte de Latinoamérica, en fin, por nombrar un continente, que vos ves que es recurrente en cuanto a por qué, que no, que la cooperativa no va porque, ¿qué es lo que más escuchás recurrentemente que se menciona como un impedimento? Y después vamos a hablar de lo positivo, ¿no? De cuáles son las... Ya, ya, no, o sea, digamos, nadie nace cooperativista. Cooperativista se hace por circunstancias de la vida, por lo que te decía, por una necesidad. El cooperativismo surge, digamos, del proceso... El mundo es una gran fábrica de capitalistas. A todos nosotros nos forman y pensamos en que, como vos dijiste al principio, vamos a triunfar individualmente, o vamos a ser empresarios, o vamos a trabajar bajo la órbita de una empresa, de un empresario en relación de dependencia. Digamos, lo cultural, lo dominante cultural es, digamos, el sistema capitalista. Ahora, el sistema capitalista engendra grandes niveles de injusticia, digamos, porque la verdad, la empresa, que es una construcción del capital, la empresa... O sea, el ser humano va creando en sus relaciones sistemas de convivencia. A nivel político, el sistema de convivencia, la democracia. La democracia es un ciudadano, un voto. Y, bueno, en el marco de la democracia se da la república y todo el conjunto de las relaciones entre los seres humanos. Pero en la economía no se da la democracia. En la economía se da la dictadura del capital. O sea, una empresa es una construcción social. A la empresa la construye, no solo el capital, sino que la construye el trabajo, la construyen los proveedores, los que financian, y fundamentalmente la construyen los que consumen los productos que hace la empresa. La empresa, en los hechos, es una construcción social. Pero está determinado que el dueño no es el conjunto de la sociedad, sino que es un factor, que es el capital, el dueño del capital. Es como que la NASA, que es un factor, fuera dueño del coche. No. Digamos. Entonces, eso, eso que engendra el capital, un nivel de injusticia, hace que haya ido surgiendo en el mundo otro modelo de... Y otros modelos de empresa, en donde los otros factores se van apropiando de la empresa. Entonces, es así que el consumo no fue para todos, por eso la gente se organizó para consumir. Digamos, cuando se funda el cooperativismo, en 1844, la primera cooperativa, que fue la de los pioneros de Rothschild, en Inglaterra, fue una cooperativa de consumo. Eran trabajadores textiles que juntaron sus suelditos, sus monedas, para empezar a comprar, en mayor cantidad para que les saliera más barato los productos de primera necesidad. De 1844 a 2019, han sacudido casi 173 años, de 28 compañeros, pasamos a 1.200 millones. ¿Cómo se dio ese proceso? Es un proceso de economía, que la gente empieza a tomar la economía en sus manos. O sea, economía en manos de la gente, para consumir, para construir vivienda, para darse salud, educación, cualquier actividad humana, o sea, porque la economía existe, porque el ser humano necesita proveerse, digamos, cualquier actividad humana puede ser enfrentado por el modelo empresarial cooperativo, que al ser un socio, un voto, es la democracia en la economía. El correlato de la democracia política, un ciudadano, un voto, es la cooperativa y la mutual, un socio, un voto, que es la democracia en la economía. Entonces, esto es un proceso inexorable, que va creciendo, y que yo creo, a pie juntilla, va a ser el modelo que va a reemplazar al modelo capitalista. O sea, cada vez más, digamos, este proceso, porque el cooperativismo existió bajo todos los regímenes políticos, y bajo todas las temporadas de bonanza y de crisis. Siempre las cooperativas se desarrollaron. Y siempre fue creciendo y nunca se detuvo. Así tenés procesos, digo, en la Rusia soviética, digamos, en la época, ponerle, de la Segunda Guerra Mundial, que existían como dos polos en el mundo. Rusia, que era un capitalismo de Estado, digamos, como de alguna manera el dueño era, el Partido Comunista era el dueño, digamos, del Estado. Había un solo capitalista, que era el Estado, y en frente tenía Estados Unidos y Europa, que eran capitalistas, digamos, donde eran varios dueños. Tramémosle así. Eran los dos grandes referentes en cuanto a sistemas políticos y económicos. Y el tercer sistema, creado por los seres humanos, es este, es el cooperativismo, el mutualismo, la economía social y solidaria, la forma asociativa, en donde la gente, no hay ningún capitalista, ni uno solo dueño de todo, ni varios dueños, sino todos somos dueños del capital social, y construimos la empresa, y construimos la sociedad. Y esto ha ido inexorablemente avanzando, y va a continuar, y va a ser, a no dudar, no en contra de nadie, sino construyendo con todos el sistema del futuro, como lo fue en los países soviéticos, en donde continuaron las cooperativas, cayó en el sistema político, se transformó, pero las cooperativas continuaron y se desarrollaron y crecieron, como existe en Asia, como existe en China, digamos, como existe en Europa, como existe en Estados Unidos, como existe en toda América, digamos, por ahí, hay como, puede haber prejuicio, puede haber desconocimiento, en la sociedad, el capitalismo puede, intentar decir, que nosotros no somos buenos, digamos, o aprovechar malas experiencias cooperativas para decir que nosotros no servimos, pero la realidad concreta es que cada vez más la gente tiene necesidades, y para satisfacer sus necesidades de cualquier tipo, económica, social o cultural, tiende a agruparse, y cuando se agrupa, nace necesariamente una cooperativa, una mutual, una forma asociativa, es así, los seres humanos somos, digamos, por nuestra naturaleza, somos muy vulnerables, y cuando queríamos cazar un mamut para comer, en la prehistoria, teníamos que agruparnos, porque el mamut era más grandote, y solo no lo podíamos cazar, esa dinámica se ha ido desarrollando en la humanidad, y la humanidad ha avanzado por los esfuerzos colectivos, no por los esfuerzos individuales, los esfuerzos individuales han creado un mundo para poco, un mundo injusto, y la justicia en el mundo lo está poniendo el esfuerzo colectivo. Bueno, José, la verdad que un placer volver a conversar con vos, a escucharte, felicitaciones por tu docencia, tengo entendido que ahora estás por los pagos de azul, o no, o me equivoco. Sí, estoy en los pagos de azul, porque mañana estamos, bueno, FEDECOBA, la Asociación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires, tiene una iniciativa muy linda, ha creado una escuela de formación, ¿no?, para toda la dirigencia de servicios públicos, y se desarrollan distintos temas, trabajan, viene gente de distintas universidades, y en este caso vamos a hablar un poco sobre, digamos, el compromiso y la construcción del liderazgo en las empresas cooperativas. Bueno, excelente, nos volveremos a comunicar por vía privada para ver de tu agenda, que estoy seguro que es intensa, y antes que te dediques a vivir exclusivamente en Tamangayú. No, en Tamangayú puedo ir a cualquier lado. bueno, bueno, perfecto, perfecto. Estamos cerca, no estamos tan lejos. No, es cierto, es cierto. Bueno, te dejamos un abrazo. Nos han llamado Necochea, ¿vos sabés? Sí, cómo no. No, porque me parece que fijate por ahí, porque a lo mejor se escucha esta AM1440 también desde la zona de Necochea. Sí, seguramente. Te dejamos un abrazo, José, te felicitamos por tu permanencia en un ideal que es, que implica el bien común, digamos, el juntarse, el aunar, esfuerzos, en fin, es de todo muy loable y muy necesario en estos momentos donde desde los sectores de poder se ensalza lo individual y la meritocracia y todas esas cuestiones. Así que, muchísimas gracias José Orbaizeta. Gracias. 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 Gracias.